Quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad Argentina de Medicina Interna, que nos haya pedido nuestra sociedad madre, que nos haya pedido esta participación al 29 Congreso Nacional de Medicina, para hablar del impacto de la epidemia COVID en los pacientes con cáncer. Agradecerle también al doctor Federico Losco, que va a hablar en segundo lugar, que es la persona que la Asociación Argentina de Oncología Clínica que presido, designó para seguir el tema de COVID y realizar los posicionamientos institucionales que fueran adecuados en referencia a esto. Y él va a hacer un resumen de esos posicionamientos que la Asociación Argentina tomó al respecto. Yo voy a hablar fundamentalmente del impacto epidemiológico de la pandemia en los pacientes con cáncer, y como les dije, el doctor Losco va a hablar de las valoraciones, decisiones y acciones que la Asociación Argentina tomó en vinculación a la pandemia. Con respecto al impacto mundial de la pandemia en pacientes oncológicos, nosotros tenemos datos de la Unión Europea y Gran Bretaña, datos que aparecieron apenas empezó la pandemia, por allá por mayo del año pasado, junio del año pasado, en donde había un 45% de pacientes oncológicos que demoraron la consulta al iniciarse los síntomas. En la Unión Europea, uno de tres países ralentizaron los programas de tamizaje y el acceso de pacientes a los tratamientos. En Gran Bretaña hubo unos 40.000 pacientes con cáncer menos en tratamiento específico, o sea que estaban recibiendo tratamiento, hubo unos 40.000 menos que lo habitual. Y se calculó un aumento del 5% en la mortalidad por cáncer, que para nosotros como oncólogos es una cifra espeluznante, porque como ustedes saben, los avances en oncología son muy pequeños, año a año, entonces sumar un 5% en aumento de supervivencia nos cuesta muchísimo, por lo tanto eso fue un atraso enorme. Estos fueron los primeros datos que nos llegaron de Europa y fue lo que nos obligó a tomar ciertas medidas con respecto al cuidado de nuestros pacientes. ¿Cuáles fueron las causas de ese aumento del 5% en la mortalidad? La interrupción de los programas de tamizaje, de screening, las demoras diagnósticas, las demoras terapéuticas y las pérdidas de seguimiento de los pacientes que habían tenido cáncer. En el NIH de Gran Bretaña, perdonen, me trabé, el Servicio Nacional de Salud recibió como premisa tratar de no ralentizar los diagnósticos y los tratamientos de los pacientes oncológicos frente a la pandemia, tratar de mantener las consultas de los especialistas en oncología dentro de las dos semanas, y para eso el NHS hizo una inversión de un billón de libras, una cifra enorme, para enfocarse en el diagnóstico y tratamiento. Es decir, aportó dinero extra fuera del aislamiento, aportó dinero extra en el sistema de salud. Algo que parece muy plausible. Y también se invirtieron 325 millones de libras en maquinaria diagnóstica para acelerar los diagnósticos. En la India hubo una disminución en los ingresos por cáncer registro hospitalario del 54%, disminución en las admisiones por cáncer del 36%, una disminución en las altas de hospital del día del 37%, reducción en la derivación de cuidados paliativos un 39%, disminución en cirugías oncológicas de un 49%, disminución en ingresos a radioterapia de un 23%, en procedimientos diagnósticos de radiología de tumores de un 43%, y una disminución en reportes de cáncer anatomopatológicos del 38%. En general, esto midió el impacto, este trabajo del lockdown quirúrgico en 64 países. Yo lo que les quiero mostrar, en esto que es difícil de ver, es que había países de altos ingresos, de ingresos medios y de bajos ingresos. El lockdown total se dio en los países de bajos ingresos y no así en los países de ingresos medios e ingresos altos. Cuanto más se produjo lockdown, o sea, en los países de menor ingreso, uno ve el cambio de la conducta quirúrgica con una mayor demora en los procedimientos quirúrgicos que se postergaron a procedimientos no ayudantes considerados no estándar, o sea, tratamientos preoperatorios no estándar. En Chile hubo un cálculo de un aumento de la mortalidad del 10,8% porque uno puede, calculado obviamente a largo plazo para el año 2020-2024, porque durante esa época los principales diagnósticos como cáncer de mama, cuello uterino, colon, próstata y estómago, sufrieron un aumento en el diagnóstico de estadios 4, con una disminución de los estadios tempranos. En nuestro país, ¿cuál fue el impacto de la pandemia? Este es un trabajo que apareció en el JCO este año, en donde se ve el impacto de la pandemia en el cuidado del cáncer global, Argentina participó de este trabajo, por eso acá empezamos a ver centros nuestros, estos fueron los centros que participaron del trabajo, el Instituto Alexander Fleming, Mevaterapia, que es un instituto de radioterapia, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Británico, el Dudahondo, nuestra clínica en Córdoba, el Instituto Modelo de Cardiología en Córdoba, el Instituto Oncológico de Córdoba, la Maternidad Nacional de Córdoba, el Centro Oncológico de La Rioja, y el Hospital Perrando de Resistencia, el Hospital Parque Sanatorio Parque de Rosario. Acá lo que muestra este trabajo es que hubo, por distintas razones, disrupciones del tratamiento de los pacientes con cáncer, hubo centros que permanecieron completamente abiertos, en casi un 30%, hubo centros que parecieron una restricción o una disminución de la atención en el 62%, y centros cerrados en un 2%, prácticamente. Acá están las razones, yo no voy a hacer mucho hincapié porque, digamos, es interesante leerlo, pero no quiero excederme en el tiempo. Lo cierto es que un 30% prácticamente permaneció totalmente abierto y el 62% tuvo restricciones parciales. Eso en oncología es terrible, digamos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de muchos centros privados de Capital y de Córdoba y pocos centros públicos, así que uno podría pensar que esto puede ser peor incluso. Los daños potenciales a los pacientes que se incluyeron fueron pacientes que se perdieron en el primer ciclo, menos de 10%, en el 53%, entre 11 y 25% en un 25% de los centros, entre 26 y 50% en un 15% de los centros, es una barbaridad, perder el 50% de los pacientes después del primer ciclo. Imagínense ustedes, si uno suma todo esto, prácticamente estamos alrededor del 20% de pacientes que se perdieron. Y acá hay otras cuestiones que se analizan, que tampoco voy a hacer tanto hincapié, pero es lindo tenerlas en cuenta. Esto fue la investigación clínica en Latinoamérica. Este trabajo, nosotros reportamos casos a través de GAICO, que es el Grupo Argentino de Investigación Clínica en Oncología, a través del Dr. Sala, de Rosario, que es uno de los autores. Y ustedes ven que la investigación clínica en América Latina, en el primer gráfico, son los centros participantes, Argentina participó en esta estadística en un 7%, Brasil fue el que más participó, porque la ACOG tiene sede en Brasil. Después tuvimos, en el cuadro B, se muestra la naturaleza de las instituciones, son mayoritariamente privadas, públicas y privadas. En el tercer gráfico, en el gráfico C, se muestra la situación local de la pandemia. En los países hay un incremento del número de casos, nuevos casos estables, una reducción del número de casos en el momento en que se hizo el corte. Y fíjense ustedes que el 97% de los centros que participaron en el reporte tuvieron acciones con respecto a la pandemia, restricciones con respecto a la pandemia. Esto es lo mismo, esto es muy interesante, no hubo cambio solo en un 9%, hubo suspensión de los estudios de efectividad, es decir, a ver si un estudio clínico se puede realizar en el centro o no, de un 17%, una disminución del drop de pacientes del 22%, y bueno, algunas de las cuestiones más importantes, el control remoto por telemedicina de los pacientes del protocolo de investigación, que son el 57%, reducción de los horarios laborales del equipo de investigación en el 60%, visitas de iniciación remotas en el 70%, en fin. Son datos que muestran la afectación que produjo en investigación el COVID, y que es muy importante porque ustedes saben que la oncología es una necesidad insatisfecha en general, y por lo tanto el ofrecer nuevas posibilidades terapéuticas o posibilidades no exploradas a pacientes muy necesitados, es algo importante, poderlos tener en investigación. Esto muestra, el primer gráfico sectorial muestra la interrupción de la reclutamiento en protocolos de investigación decidida por las instituciones, ustedes ven que la decisión, hubo restricciones al ingreso de pacientes en menos del 50%, en más del 50% en el rojo, que es una barbaridad, casi el 30%, ninguna restricción en el 18%, y el 14% un cierre completo. Y en el gráfico del lado lo decidí el sponsor, el patrocinante de la estudio, ¿no es cierto? No hubo restricciones en el 20%, hubo restricciones en el 35% y totales en el 36%. Esto muestra lo mismo, un gráfico que muestra, es más significativo, me parece que es muy importante quedarse con este gráfico, que hay demoras en el tratamiento de investigación en el 46% de los pacientes, que hubo cancelaciones en el 51%, que hubo reducción de pacientes en las visitas médicas en un 53% de pacientes que están en investigación, imagínense ustedes los pacientes de la práctica habitual que no requieren tanto control. Una reducción en la disponibilidad de otras especialidades en investigación para el cuidado de los pacientes en casi la mitad, una reducción en el número de profesionales destinados a investigación en el 36%, y seguimientos de imagen y estudios de follow-up en un 30%. Entonces, una de las principales restricciones que nosotros vimos en el manejo de pacientes de investigación fue la imposibilidad de pasar de una provincia a la otra, o de una localidad a la otra, incluso dentro de la misma provincia, para poder salir adelante con el procedimiento de investigación. Una cosa inadmisible, me parece, para un solo país, que haya restricciones entre lugar y lugar. Esto fue un estudio, en realidad es una pequeña muestra de lo que pasó en nuestra práctica diaria, en la clínica Reina Fabiola, que es donde pudimos hacer el trabajo. Estos son los estadios prepandemia y pospandemia. En general no hubo una gran variación en los estadios, yo supongo que por la gran cantidad de estadios 4 que vemos los oncólogos, entonces es difícil que los demás estadios modifiquen esa cifra, habría que tener muchos más pacientes. En el periodo prepandemia y pospandemia, los diagnósticos fueron muy similares, no voy a hacer mucho hincapié en eso. Lo que sí quiero que veamos bien son estos números. Durante la prepandemia, en el año prepandemia, tratamos a 319 pacientes, en el periodo de pandemia solo 140. La media de tiempo desde el comienzo del síntoma hasta el diagnóstico en la prepandemia fue de 34,55 meses y en el periodo pospandemia fue 59,4 meses. O sea, fíjense ustedes, 59 días de demora en el diagnóstico, lo cual es significativo en un test de Wilcox. La media de tiempo de días del comienzo del síntoma hasta la consulta de oncología en la prepandemia era de 60 días y en la pospandemia de 113 días, se duplicó. La media, imagínense que un cáncer de páncreas sin tratamiento vive en promedio 6 meses, la media de días del diagnóstico hasta el inicio de la medicación fue de 31 días, era en la prepandemia y se fue a 64 días en la pospandemia. Y la media de días desde el inicio del tratamiento, desde el pedido de las drogas, esto refleja la actividad de las obras sociales, hasta el inicio del tratamiento, que era de 52 días, una barbaridad ya en la prepandemia, en la pospandemia se fue a 87 días. Todas esas cifras fueron significativas. Finalmente, muestro esto mismo en un gráfico de barras, ven que los rojos que indican los números de la pandemia hablan por sí solos. Y como conclusión final, durante el periodo de la prepandemia, consultaron 592 pacientes, se perdió el seguimiento un 23,64%, y las consultas de segunda opinión fueron 146, un 23, casi un 24%. En el periodo de la pandemia, consultaron 381 pacientes, esto no fue significativo, los otros números que vimos sí, pero es bastante menos que 592, quizás si aumentáramos el número se haría significativo, por una cuestión matemática, se perdió el seguimiento un 26,4%, un poquito más que en la prepandemia, que no fue significativo, y las consultas de segunda opinión fueron siempre más o menos las mismas. Bueno, yo quería mostrar estos datos, agradecerles que nos hayan escuchado y nos hayan permitido hablar de esta situación, que lamentablemente seguramente va a tener un impacto en la salud de la población, como tantas otras cosas que se esperan de la pandemia, como consecuencias negativas a mediano plazo y a largo plazo. Por eso no puse gracias, pero quería mostrar el panorama crudo como es. Y los dejo con el doctor Losco, Fede, te doy paso para que hables de lo que la asociación trabajó en materia de la pandemia. Gracias Santiago, gracias a la Sociedad Argentina de Medicina por la invitación, y para mí es un orgullo y una verdadera alegría poder compartir este espacio en representación de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, soy miembro de la Comisión de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y estoy muy feliz de serlo. Y como les comentaba Santiago, estuvimos trabajando con todos los integrantes de la asociación y también gente que rodea a esta organización en lo que respecta a la atención de pacientes con cáncer en la pandemia. La idea mía en esta presentación es contarles cómo la asociación, como representante de la mayor parte de los oncolos de la República Argentina, y también cuyo principal objetivo es mantener una atención adecuada, de calidad, segura, de los pacientes con cáncer, fuimos adaptándonos y generando actividades a lo largo de esta pandemia, y aprendiendo y continuamos aprendiendo. O sea, porque esto la verdad que sigue y va a seguir durante mucho tiempo. Inicialmente, Santiago nos mostró cuáles fueron algunas de las características de los pacientes oncológicos en el contexto de pandemia. Claramente una población especial dentro de la población general en lo que respecta a la pandemia por COVID. Desde el principio, y de datos que nos llegaban desde muy lejos, desde Oriente y luego desde Europa, supimos que los pacientes con tumor activo tenían un mayor riesgo de infección y complicaciones, es decir, de formas más severas de la enfermedad, y que el cáncer era y es un factor independiente de infecciones severas. Que el tratamiento sistémico, fundamentalmente aquellos tratamientos que pueden generar una inmunosupresión, por ejemplo, la quimioterapia citotóxica, puede incrementar el riesgo de una infección severa, y sabemos que los pacientes oncológicos requieren visitas frecuentes al centro para hacer tratamiento, para hacer controles, por complicaciones del tratamiento de la enfermedad, Entonces la mayor exposición aumenta el riesgo de infección y por lo tanto de complicaciones. Al principio, bueno, todos por Zoom, y así fue de un día para otro donde nos pudimos encontrar, y el mensaje muy fuerte desde la asociación inicialmente, así como gran parte de la sociedad, y acatando un poco las recomendaciones de los entes públicos, fue este, quedate en casa, ¿no? Quedate en casa para los médicos, y también para los pacientes, independientemente de las características individuales de cada uno. Hoy, retrospectivamente, quizás aprendimos que esto no es, sabemos que esto no es tan así, porque hay prioridades, ¿no? Y en parte, esta equidad en casa es el responsable de los números que muestra Santiago, ¿no? Le decíamos a los pacientes que podíamos adelantar los screening para hacer más a fin de año, cuando la pandemia termine, eso es lo que le decía yo, que podíamos, los controles o los tratamientos los teníamos que adaptar, y eso es lo que hicimos, ¿no? Pero, bueno, con el tiempo fuimos aprendiendo, y aprendiendo todo el tiempo de cosas que nos llegaban desde otro lado, desde gente que ya tenía un impacto significativo en la pandemia, cuando nosotros prácticamente no sabíamos nada. Teníamos muy pocos casos, inclusive, ya con ningún caso, en nuestro país empezamos a aprender, a leer, a investigar y a interesarnos sobre el COVID y cáncer, y empezamos a generar información de toda la marea de bibliografía que se empezó a generar a partir de esto, ¿no? Y entonces, por los medios digitales de la asociación, empezamos a escribir resúmenes de trabajos importantes que nos parecían que puedan tener un impacto en la práctica médica y en la conducta que tomamos en los pacientes oncológicos en nuestro país. El compromiso de la Asociación Argentina de Oncología Clínica para con sus afiliados, para toda la comunidad médica, y sobre todo para los pacientes, fue muy muy fuerte desde el comienzo, y tomamos una posición estableciendo la importancia que tenía, que tiene, y que va a continuar teniendo la atención médica adecuada, segura y oportuna de los pacientes con cáncer. Tal es así que, en diferentes ocasiones, la asociación tomó posición con cantas públicas, a entes oficiales, haciendo ver las necesidades insatisfechas que se encontraban y las particularidades de la población con cáncer durante la pandemia por COVID-19. Nos pareció muy importante trasladar los conocimientos y poder democratizar estos conocimientos para médicos, para organizaciones sociales, inclusive para periodistas científicos que tienen un rol muy importante en la difusión del conocimiento adecuado. Más que nada hoy, y digo adecuado, y hago énfasis en estas palabras, porque la información que nos rodea es excesiva, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en información de calidad. Y también nos abrimos a la comunidad, generando, bueno, un correo de consultas para pacientes y esto amplió las fronteras de la asociación a lo ancho y a lo largo del país, pudiendo recibir consultas y contestando lo que podíamos contestar de los pacientes que nos escribían, ¿no? Bueno, inicialmente, y esto fue en las primeras épocas de la pandemia, este trabajo, este consenso, está publicado en la revista eCáncer, una revista de alto impacto internacional, un consenso intersociedades, impulsado inicialmente como primera autora la doctora Julia Ismael, donde hasta acá escribimos lo que sabíamos y las recomendaciones que teníamos de práctica clínica en los pacientes oncológicos en la época de pandemia. Me parece unas recomendaciones muy completas, pero rápidamente superadas por el devenir de la pandemia y los cambios tan dinámicos que tuvo a lo largo de todo este tiempo. Iniciamos un registro de pacientes con cáncer y COVID en conjunto con la COG, Latin American Oncology Group, básicamente centrado en Brasil, ¿no? La gran mayoría de la actividad de la COG es en Brasil. Debo decir que el impacto, la capacidad de reclutar datos y pacientes no fue la que esperábamos, justamente porque, como siempre decimos, un poco nos llevó puesta la pandemia y toda la carga de trabajo que significó esto en los diferentes lugares del país. Hicimos un esfuerzo y sacamos algunos datos que compartimos con la COG y también analizamos nosotros. Parte de esto habló Santiago en la primera presentación. Aprendimos que había nuevas maneras para continuar atendiendo de forma adecuada a los pacientes y así como en diferentes especialidades médicas, la telemedicina tomó un rol muy importante y la Asociación Argentina de Oncología generó una herramienta con la cual los afiliados podían atender a sus pacientes mediante telemedicina. Esto creo que fue un gran, gran paso para modernizar y mejorar la atención médica y el acceso de muchos pacientes a las consultas médicas, servicio que continúa abierto y creo yo en seguimiento en un futuro próximo y lejano a partir de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Se reforzaron desde la Asociación cuestiones relacionadas a la formación continua, a la formación médica continua. Nosotros tenemos varios congresos importantes dentro del país que tienen una gran difusión internacional, sobre todo en Latinoamérica, pero también en otros lados del mundo. Uno de los congresos más importantes es la actualización de trabajos post-Congreso Americano de Oncología y el alcance de esto y la calidad de la información hecha para y por médicos argentinos fue tremenda. Es más, nos sorprendió a nosotros mismos inclusive la calidad y el alcance que tuvo algunas de estas cosas que llegaron para quedarse. Y creo yo que fue un gran avance, algo de las cosas buenas de la pandemia generar más conexión a gente que por ahí de forma presencial no se podía acercar a las actividades y de esta manera un poco le resulta un poco más fácil, ¿no? Continuó este curso superior complementario de oncología que, bueno, estamos ya en la segunda corte que forma a médicos, bueno, que están comenzando su recorrido de todo el país y también facilitó el acceso a médicos, oncólogos en formación de diferentes partes de la Argentina, ¿no? Cosa que me parece súper importante justamente para que estas actividades sean federales y que la calidad de la educación médica pueda llegar a cada uno de los médicos que se esfuerza por lograrla. Tenemos activo, y la pandemia generó esto, el Comité de Tumores Interinstitucional dirigido por un amigo santafesino, el doctor Mario Damiano y también el secretario también santafesino, Alexis Ostinelli. Esto permite presentar casos clínicos y discutirlos con la presencia de expertos para justamente acercar el conocimiento a los lugares donde se necesita. Y sin lugar a dudas lo que me parece que remarcó esta pandemia es la necesidad de generar lazos, de trabajar en conjunto y la sociedad argentina de infectología tuvo una relación directa y muy íntima enseñándonos mucho de infectología, ¿no? Particularmente de pacientes inmunocomprometidos y este es nuestro particular interés en los pacientes con cáncer, sobre todo los pacientes bajo tratamiento, generamos recomendaciones para personas con cáncer para prevenir y también para tratar el coronavirus como vamos a ver también más adelante con el aspecto de las vacunas, ¿no? Una de las cosas que nos decía Santiago es hablar de la investigación clínica y la investigación clínica en oncología es muy importante. Todo el tiempo hay nuevos estudios, nuevos tratamientos, hay necesidad de insantifecha, hay necesidad de nuevas drogas y nuevas estrategias de tratamiento en oncología. La investigación clínica, a mi modo de ver, es una de las cosas que hace mejorar el conocimiento, mejorar el cuidado y permitir el acceso de pacientes a nuevas drogas que de otra manera quizás no pueden acceder o no pueden acceder tan fácil. Y la Argentina tiene lugares y centros de investigación muy, muy importantes en oncología. Esto sin lugar a duda tuvo un impacto en el ingreso de pacientes a estudios clínicos, en el reclutamiento, en los feasibilities, o sea, el acceso a nuevos estudios por parte de diferentes centros. Y la Asociación Argentina de Oncología Clínica junto con el grupo GAICO generó recomendaciones para manejar los centros de investigación y los pacientes bajo protocolo de investigación durante la pandemia. Con el pasar de los tiempos nos supimos que no todos los pacientes son iguales, ¿no? O sea, los pacientes que están en tratamiento activo son diferentes y depende qué tratamiento activo, depende qué tipo de tumor, pacientes con tumores localizados, con tumores metastásicos, pacientes en control. Y así pudimos estratificar, ¿no? Pudimos saber de que no todos los pacientes con cáncer son lo mismo y no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de infectarse y de tener una infección severa. Y esto también se reflejó en la estratificación de riesgo que se generó a partir del Ministerio de Salud de la Argentina para comenzar con ciertos cuidados, con el aislamiento, inclusive continuar con el aislamiento y también con la vacunación. Y a partir de esto, bueno, empezamos a aprender de que el impacto de esta pandemia en el sistema de salud argentino era muy, muy grande y es muy, muy grande y sobre todo creo que va a ser muy, muy grande. Entonces, la asociación se adhirió a un documento firmado por 25 sociedades médicas de la Argentina justamente para reafirmar la posición y la preocupación de este impacto y poder hacer algo al respecto. durante este tiempo y esto es una opinión personal, creo yo que los todos del personal médico y no médico cuando digo personal médico digo médicos, enfermeros, hemoterapeutas, radiólogos, técnicos y también administrativos, camilleros y demás dieron todo y mucho más durante esta pandemia y creo yo que no fueron o no son reconocidos de la manera adecuada. Entonces, la asociación como núcleo de los oncólogos clínicos todo el tiempo bueno, trató de sentar posición en cuanto al apoyo al personal de salud que no somos ni héroes recuerdan ese tiempo cuando a las nueve todo el mundo salía a aplaudir y eso se diluyó en el tiempo y muchas veces esos aplausos quizás sentíamos que tenían que trasladarse a otras cosas más genuinas de reconocimiento ni tampoco villanos recuérdense cuando a veces uno iba con el ambo por ahí o tenía el carnet de médico y no lo dejaban entrar a ciertos lugares por miedo a infectar a otros personas eso lo captó la asociación e intentó transmitir un poco su posición a partir de comunicados oficiales nos dimos cuenta que los pacientes no son iguales y que el cáncer no espera y este quedate en casa se transformó en consulta de forma adecuada cuídate cuando tenés que cuidarte pero tenés que asistir a los controles tenés que asistir al tratamiento y eso nos lo enseñó el tiempo y la duración de esta pandemia que bueno fantasías inicialmente nos decían que podía durar poco tiempo pero ya sabemos que no entonces siempre la asociación estuvo al lado de los pacientes y también al lado de los médicos que nos preocupamos por la atención adecuada de los pacientes y así que es que bueno esto es una campaña del ALSEC pero también la asociación participó junto a esta organización y a otras de decir bueno si querés cuidarte salir de casa esta confusión que habéis desarmado de los pacientes seguramente ustedes también habrán tenido esta misma sensación y después vino la época de las vacunas y acá desde el principio y también sobre todo mucha presencia en la prensa para transmitir bueno la posición que desde el inicio la asociación tuvo de que la vacunación contra el COVID es quizás la única manera de ponerle fin a esta pandemia y generamos recomendaciones de vacunación en COVID y cáncer esto está publicado tanto para la población general como para médicos recomendaciones iniciales y después esto se hizo un poco más complejo con diferentes tipos de vacunas regímenes de heterólogos tercera dosis ahora para pacientes inmunosuprimidos todo el tiempo generando información apoyándonos quizás también en gente que sabe mucho más que nosotros de vacunas y infectología y continuando aprendiendo un poco volviendo a la presencialidad ahora con eventos presenciales encontrándonos teniendo más consultas como decía Santiago y sobre todo y para terminar el hecho de lograr aprender de lo vivido y generar este desafío de este desafío generar un cambio y un cambio positivo y creo que vamos a tener que trabajar todos todos para lograr que esto sea una realidad y que podamos vivir esto aprender de las cosas malas y de las cosas buenas que nos pasaron para generar un impacto positivo en nuestros pacientes muchas gracias gracias Federico por ayudar realmente es imposible avanzar en esto si no teníamos un referente en el tema y bueno Federico se portó muy bien muchas gracias 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 por ver el video